Jugué muy, muy, muy bien. Aproveché todos los hoyos que había que aprovechar. Hice verde a los 4 par 5 y a dos pares 4 cortos, que uno pega el drive y queda cerca el green. No cometí ningún error. Hace rato no ha sido una ronda sin bogeys y muy contento por lo hecho. Pues la verdad hice bien casi todo. Las salidas, que son muy importantes en un campo en el donde puede haber bastantes oportunidades de verde. Y si no tienes la pelota en el fairway, pues no vas a tener oportunidades. Yo tuve la pelota en el fairway en casi todos los hoyos. Y eso me ayuda a que los par 5 los juegue casi como par 4 y que los hoyos cortos los pueda aprovechar porque quedó muy cerca el green. Sí, el año pasado no tuve un buen año, especialmente en el green. Estuve tratando de probar un pod nuevo. Cambié el mío que lo uso desde que tengo memoria más o menos, desde muy pequeño. Volví a ese. Hoy tuve una muy buena ronda gracias a eso también. Ya he practicado un poco más. No mucho, no lo que yo quisiera, lo que estoy acostumbrado a practicar. Pero pues me ayuda a estar un poquito más cerca del nivel en el que yo quiero estar. Entonces pues a seguir trabajando, a seguir luchando y esperar tener esta una buena semana y de pronto puedo arreglar mi estatus aquí.